O sea, o sea, la brisa no pásica en mi corazón O sea, la marica en mi amor Tu me querido, en la casa, el canto está Para el anto, en la noche, la mágica Mis abidos, yo soy el del mar Quiero un lobo, doméstica Finalmente encontrarme los méritos Que la borra dentro de la culpa No pienso quedarme a tu lado Mirando la tela y pidiendo disculpas La vida me da con un hambre Borrachito, penas me das caramelo Me voy con mis piernas y mi hijo Me voy con mi padre, aunque te amas, pero se nos Por el lujo del armario A ti no hay ganas de salir A ti no hay ganas de salir A ti no hay ganas de ir A ti no hay ganas de salir A ti no hay ganas de salir